me arrebato, oye que lo que, oye man, tu viste, yo sabía que tu no ves esa vaina de Carlos Durán, Carlos Durán tiene un segmento que ya mando de que es para enamorar y que vaina, sabe, mete dos, tres influencias para enamorar, eso yo no hubiera visto como ese canal hace como 15 años, oye pues bien, chupamela, llaman a chupamela ahora, y no sé quién fue que le pasó el número de Yeezy de ese coro, y llamó a Yeezy y dice que tú sabes para buscar pantalla y vaina, y llamó a Yeezy y dice que tú sabes para buscar pantalla y vaina, y llamó a Yeezy, pero en cámara, en cámara, grabando, está en grabazo, está grabado, y llama a Yeezy por llamada normal, y le salta el que quien le dio su número, salta ella, no, que yo quiero hacer tu coro, una vaina, y salta el fulano booking, tírale a él, mmm, ese de la fiesta, ese de la fiesta, el que sabe de los paris, el que sabe de los paris, fulano paris, un ejemplo, un ejemplo, variado paris, tírala variado, ya tú sabes, y está muchacho ahí, no, porque yo quiero hacer este coro, tú sientes bien muchacho, se ponen a relajar con los tigres, no, 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 porque oye lo que pasa, tú sabes que ella, me pongo serio, mango con papera, mango con Jiménez, Jiménez se coro con Yeezy, sí, pero que ella, ella pensaba, pero no puedo sentirse un mango todito con ella, pero que ella pensaba que parece, que vaina pertenece a ese coro, según tengo entendido, ellos pusieron una panadería, haciendo flan con ella, no, no, sí, con sonido entonces, 5 y 6 cartones de leche, pues un flan para ella sola, el diablo, reguero, pero, lo veo bien por Yeezy, y lo subieron a YouTube de todo, pero no esa parte, hay que quemar la fea, hay que quemar la fea, porque tú sabes que los tigres de verdad, los tigres de calle corren con lealtad, y si tú y yo hacemos coro, y la jefa tú llaman, es mentira a mí, tú sabes que yo te la voy a doblar, por el respeto, pero callado, no me tires por cámara, no me tires por cámara, no me tires por cámara, tú sabes que los tigres te van a la de ahí, me los tigres de que corren con la lealtad de verdad, como dice el vaina, abanica, alimenta a tu familia con el paquete y princesa, el preferido, abanico al bimbo, compadre, abanico al bimbo, el bimbo, hija lo bimbo, me gusta todo, me gusta todo, me gusta todo, no, pero te voy a decir algo, loco, Carlos Durán últimamente, loco, está igual que Luis, loco, está cayendo mal, no, van a por sonido, sabes que se va a retirar, el deseo de pertenecer, poner débil a divaria, manito, en verdad, te voy a explicar por qué, el cumpleaños, no sé si tuviste ese contenido, yo no he visto su video de llorando y de todo, sí, yo vi un corte, de que me salen esos cortes, yo quiero detraer el teléfono, dando gritos, que le voy a dejar a mi hijo, el hijo del canal, manita, tú eres rico hace rato, manito, deja tu loquera, trabaja, como está haciendo el patrón a los foques, a números, rompe, innova, crea, pero no venga con esa loquera de siempre, está igual que Luis, que cada vez que ve que un video no pasa de 100 mil views en 6 meses, que va a borrar un canal, que se va a comer de cristiano, que se va a beber treca de cerveza el solo, manito, todos los sonidos no se buscan, estamos altos de esa vaina, tú tienes un buen contenido, aunque sea copiado, no importa, tienes un buen contenido, pero deja esa loquera, esa bocadera de sonido, que con todo no se buscan sonido, con todo no se buscan sonido, con todo no se buscan sonido, manito, pobre bai, tú tienes como hambre o que loquera, porque si, no, no, que bimbo, bimbo llegó, cuando te eso sí, yo sentí como una presión, como que me iba a solver para allá, no, muchachos, yo me voy a tener que llegar a llevar bimbo, el pecho de Perlos Durán, no, que el bimbo, sí, me voy a hacer el pajao, sí, el bimbo, el bimbo, el bimbo está, dime, 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 ¿qué es lo que? Tú sabes que yo en verdad estaba viendo desde hace mucho, Alejandro Booking para los paris, o sea, no, sino que yo te quiero ver, Alejandro Booking para los paris, ¿a ti tú estás entrando ahora? No, pero quizás yo te puedo contar de otra manera, yo creo como que tú, te equivocas en verdad, ¿cómo que te equivocas? Claro, porque usted las mujeres son porque yo tuve que yo operar con Jimena y ahora me está diciendo que yo te gustó, pero yo ni sabía que te hacía coro con él, ustedes nunca saben, no, alguien ni sabía de más lo de Jimena, eso ya, eso es viejo ya. Te pisó tu cabeza, Jimena, Jimena me olvidó todavía. ¿Qué es lo que pasó?